Bien que es cierto, nunca es tarde Para ser el mejor de los amigos Si en un tiempo no te oía Hoy completamente abierto está tu libro Qué bueno que una lágrima No se esconda ni se entregue sin reservas Porque al menos aquí estamos De retorno en tu alegría no hay fronteras Tantos, tantos fueron los momentos Que así está tu amor, estoy contigo Escuchando tu palabra me doy cuenta papá Que lo tuyo llevaré siempre conmigo Papá usted mi viejo Qué bueno que hoy conozco tu interior Y sé lo bueno que tú eres Tu sonrisa ahora es franca Y tus sentimientos nada los detiene Hoy comprendo tantas cosas Que de adolescente y niño no sabía Los tropiezos son distintos Pero las veredas siempre son las mismas Tanto, tanto fueron los momentos Que soñé estar como ahora estoy contigo Escuchando tu palabra me doy cuenta papá Que lo tuyo llevaré siempre conmigo Me escuchas y me alientas como nadie ahora sé Que eres tú el mejor de los amigos Salud